En este momento no hay una absoluta claridad en cuanto al costo general y tenemos dos años y medio para eso. Lo que sí tenemos muy claro es la falta de espacio físico, porque la institución tiene un faltante de 52 mil metros en todo el país y estamos pagando 5 mil millones de colones anuales en arrendamientos. Entonces el espacio físico es muy importante, estamos trabajando en eso que ha sido lo principal, porque requiere salas de juicio pequeñitas, no van a ser como las penales, pero tenemos o que hacerlas o que alquilarlas. Eso es lo primero que tenemos que hacer. ¿Cuántas? No, no lo hemos especificado con claridad, porque el diseño se está haciendo ahora, como es que, como vamos a implementarlos y por zonas. Entonces, de manera general, los números están siendo estudiados en este momento por planificación. ¿Y el recurso humano? El recurso humano es la misma, si tenemos el recurso humano preparado, que es la judicatura, sin embargo, vamos a hacer capacitaciones en conjunto con el Colegio de Abogados y las universidades para preparar al personal.